Bueno, entonces el día de hoy vamos a ir a ver al abuelito aquí de... Rosita. De Rosa. Vamos a ver dónde está Rosa. ¿Dónde está el abuelito Rosa? Aquí es. Esa es la señor Gloria. Ah. Señor Gloria. Sí. ¿Qué es Gloria? La señor Gloria. Ah, ¿la qué? ¿La qué? No sabía, wey. Yo no. Ya murió la señor Gloria. Sí. ¿Qué es la señor Gloria? Aquí está la foto. La mamá de los canches. Ajá. Ahí está la foto, mire. Una gordita, sí, bajita. Ahí está la foto, Roma. Es que... Ah, ahí está la foto. Ella es. La murió. Sí. No, pues yo lo sabía. No, 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 no. La verdad que... Tal vez yo no estaba en este momento cuando pasó eso. Tal vez nada por la capital. ¿Y ves que como yo me tengo una... Yo creo que sí. Así parece. Sí, andaba por la capital. Aquí la... Ella nos va a sellar, ¿dónde está su abuelito? Sí, y una abuelita. ¿Usted conoce dónde está, Rosita? Aló. Falleció Reina Marisol. Culpa tan. Y voy. ¿Y en dónde está, Rosita? Ahí se me gusta, abuelita. Sí, no. Abuelito, abuelita. Abuelito. ¿Cómo se llamabas? Geraldo, don Geraldo. ¿Pero usted lo ha venido a visitar o no? O sea, ahorita lo buscamos. Ah, no sabe dónde está. No, es que... Porque ya desde chiquita sí... Pero un lugar más o menos... ¿Dónde puede estar? Bueno, que yo viera de que... ¿Dónde lo buscamos? De pequeña. Como de unos 12, tal vez, o no sé. O menos. Cuando murió mi abuela, yo sabía de que era por allá, ¿verdad? Una vez de que la vine a buscar y no. ¿Irán a otro lugar? Me puse en todo eso y no encontré. Pero su mamá sí sabía dónde era. Mi papá. ¿No se acuerdan qué lugar? ¿No? Como de chiquita. ¿Pero tiene así tumba o la tierra solo con cruz? ¿O qué mierda? Solo en la tierra, dice. O sea, que es la primera vez que venimos a buscar a todos los rositas. Sí. Sí, qué bonita aquella... ¿Ese es? Aquí. No, o se vino a buscar porque no sabe dónde ir. Porque la mala cosa... Pero mirá, pues, lo podemos ver cualquiera. ¿Llorar a cualquiera? No, no se puede llorar a cualquiera. ¿Ese es rosa? ¡Ay! ¿Vale? ¿Ese es eso de ahí? No. Mira, qué tan lindo. ¿Cómo lo puedo decir? ¿Qué tan lindo? ¿Qué tan lindo? ¿Por qué dice B en paz? Dice ahí. Por eso B en paz. Ah, mira. B en paz. Lo que pasa es que como no pusieron la E. ¿De verdad que le falta la D? Por eso porque es una B. Sí, pero... Pero es sube. ¿Por eso es B? No, V y B. B grande y V. O sea, que ahí dice V en paz. No, ahí dice B en paz. V en paz. Dice ahí. Que quería la B esa, ¿sí ven? Ajá. La E. La B, la B grande. Ajá. 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 Bueno, estamos en busca aquí de abuelo de Rosita, pero no lo encontramos, no sabe ella cual es. Ella está busca y busca y no lo encuentra. Yo le digo, tal vez pueda ser. Estos son mis finados abuelos, los que están aquí. Ah, los abuelos. Esos tres. Esos tres. En serio. Aquí hay un tío, una tía y un abuelo, a los que mataron hace como 30 años, no hace 35 años. ¿Matados también? Sí, ya los mataron. Ya no se ve. Ahí dice huracán, ¿no? Carmelina, huracán. Ahí está. ¿Dónde se ve? Ventura. Yo no había nacido en un hombre, ¿no? Yo cuando pasó esa tragedia. Ah. Y aquí, yo no sé si mi abuelito... ¿Y cómo es de que se acuerda? Ajá. Porque mi papá siempre me han dicho. Ah. Ajá. 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 Treinta y uno. 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 José. Hace treinta y cuatro años, treinta y cinco años. Hace treinta y cuatro años, treinta y cinco años. ¿Entonces no había nacido? Pues no había nacido. Mente. O sea que un año antes que usted naciera fue... Ahora aquí ya no se ve, ¿verdad? Porque él que era treinta y uno fue treinta y cuatro. No, pero mi hermana no había... Ah, bien. Mi hermana no había nacido todavía. ¿Quién es el más grande? La Wendy, mi hermana. Ella tiene treinta y cuatro, todavía. Ah, todavía había nacido su hermana. Todavía no. ¿Cuántos años tiene de fallecido ellos? Como treinta y cinco. Ah. A los tres. Se mataron Roma. Sí, es cierto. Ajá. Sé que aquí está su abuelo, su abuela y... Ahí está, mira, ve. Ah, ahí está. El 22 de marzo del 1988. Y la Wendy es de... Junio. O Julio. Julio. Entonces es día de Magdalena. Entonces mira, dos meses tenía... ¿Usted es del noventa? Ajá. Ajá, del noventa. O sea que... Ella tenía este... Mi hermana tenía... Le faltaban dos meses para nacer. Cuando ellos... Sé que tu mamá embarazada estaba cuando fue eso entonces. Sí. ¿De la Wendy? No. Bien. Está embarazada, es cierto. De la Wendy. Ajá, de Wendy. O sea que ni ella conoció. Allá, mira, allá ve. El de Rosa. Ajá. ¿Ya lo encontró? ¿Ella es? ¿O él? ¿Ahí es? ¿Esta, Rocita? ¿Ella es? Hay un conejo. Un conejo. Un conejito. ¡Ay, está lindo! ¡Ay, está lindo! Ahí está, ahí está la cueva. Ahí está la cueva. Allí salió, miren. Ahí está, ahí está el nido. Allá, miren. ¿Aquí? ¿Dónde, dónde? Ahí en el poste. Ahí. ¡Ay, qué lindo! Este no es. Este es con Catalina. No, no se los descompongan. No le descompongan su casita. Hay un tapo ahí ahí. Le eche, le va a tirar. ¿Cuál es, Rosa? No recuerda. No. Es que ella estaba pequeña. Solamente preguntándole a Lucía. ¿Ajá? Ajá. Sí, hasta allá ahí. ¿Ves? Sí. Pero... Casi doy, pero... Casi, dale. Le mando un poquito más. Caminamos para allá, tal vez. Ahí está. ¿Tienes hermanitos aquí? Sí. Ajá. Estos hermanitos. Que se le murieron a Beatriz. ¿A Beatriz? ¿A Beatriz? Sí. ¿Pero serían recién nacidos o...? No muy recuerdo. Mi abuela era la que sabía más de ellas. Aquí están los hermanos de los santos. No quiero a mi abuela. 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 Y aquí está la que me grabaron sola. Ajá. ¿Se acuerda de su abuelita Luz también? ¿Se acuerda? Por acá está también Doña Luz Sí Esta no tiene su voz, ¿vieron? Ah, sí, sí, aquella no Yo vine Yo pasé viendo esto, pero no, ni uno Este tampoco tiene su voz, y este es tanto En cambio, mis tíos sí están allá al principio Y acá es como que el fondo Ajá, y acá, hasta allá termina Si se prende por acá es porque ella busca por acá Quizá a veces le pusieron cruz, ¿tenían cruz? Imagínense, eso ya fue año O podríamos venir a que Lucía le enseñe dónde es Ajá Que ella no se acuerda, entonces que Lucía le enseñe Sí, porque ella tiene el deseo de conocer en dónde quedó De venirla a visitar, y tal vez ella quiere traer unas flores y así Entonces hay que enseñarle para que ella sepa bien dónde es Exacto Mi abuelito antes, mi abuelito antes, digamos, era donde siempre Ayer trabajaba sin ganado, sin sol, entonces como ella era muy pequeña, entonces me traía un montón de cosas Y me traía para comer, galletas, jugo, lo que sea, me traía La quería, está conmigo ¿Quién tu abuelito? ¿Hace cuándo falleció tu abuelito? Y yo, cuando él venía desde allá de la calle, yo lo iba a encontrar corriendo Pero entonces acaba de fallecer, ¿hace cuántos años? Pero estaba pequeña ella Tiene 14 años ella Para que se recuerde, unos 8 años, 7 años ¿Verdad que sí? No saben cuántos años tenía Mi papá y mi mamá deben saber cuándo fue que falleció A él le decían mexicanos, él se llama Gerardo ¿La él ya también lo vio? Ajá, así dice que se llama Gerardo Sí, yo los conocí a ese y yo, porque cabales... Miren esa gran colmena, vamos a ver qué es ¿Eso pica? De aquí mucha gente no va a picar ¿Será que pica? Sí, esa pica No, eso no ¿Qué pica? ¿Eso no pica? Bien Y ahí nomás te muerden y te matan Y quitan el pelle Y si le tiran la piedra No, no le tiran, vamos No, no le tiran, vamos No lo sabía, no lo... Ah, lo sabía Es que él no nos sigue Cada él, cada él se representa a un humano Y vos le pegás, te sigue y te pica y aquí te quedás Sí Pero ellos son avispas, no son avispas Toma manos, mete miedo Sí ¿Cómo es? Hay unas abejas africanas Me traen bicicleta ¿En su tía? No Ah, su abuela No Entonces, sí, si ya montaba bicicleta, o sea, ya estaba más grande O sea, que usted ya había tenido bicicleta, Rosita No No, la abuela Él en su bicicleta la llevaba Ajá Esta señora, creo que la grabamos nosotros Estaba bien mala, sí, doña Olga Es doña Olga Es doña Olga ¿Y por qué quedó así? Porque ella tuvo cáncer de mama Ajá Ajá Sí Sí Yo vi cómo estaba también de ahí, dijo, porque llegaba a la casa Ahí está acá en el trádero donde entramos Ahí está allá en el trádero, acá va Ajá El gordito, el gordito está por aquí además Ajá Sí, por aquí ¿Gordito de quién? El que falleció Ajá Ah, sí, el de doña Ajá Ay, no me acuerdo cómo se fue la doña Ah, sí, el de doña Ah, sí Una vez venimos a grabar, que le pusimos claves a mis tíos, también va allá Este es tu muchacho Este es el que acaba de fallecer, el muchacho Eduardo Ah, el que pasó... Como dos meses No, él, él, hay un video donde él salió en Añajuto con Doña Marina Donde nosotros le entregamos una ayuda, porque él dice que estaba bien malo de la diabetes Ah Que tenía diabetes, tenía no sé qué cosa Murió Don Gabriel Chachi, me imagino que él es ¿Qué? Porque dice que es... Al que le entregó a Alejandra una ayuda, creo yo Ajá, dice el 12 del 9 del... 2020 El que había vendido su terreno No, 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 no Ay, Dios, Mario Es 2021, estamos en 2021 Sí, es que sí murió un chachi Ajá Pero hace como dos meses Yo ya dije, ¿qué? No No, hombre, no fue eso Ay Ay No, pero sí murió el chachi, porque me recuerdo que lo usaron Sí, pasen los días, ¿eh? Pues eso, eso, mamá Yo pensé que era... Ay, no, roma Lleva con toda la... Lleva armadilla La tumba, tata Qué burro Y yo diciendo la estiva ¿Y la rosita? Rosa Venga... Ay, no, mire Va a comer, no, mire Venga, sí De tanto, muere, muere, ya son las 12, ya Allá está el bebé de Emily Allá está el bebé de Emily ¿Cuál? 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 Ya casi vamos a llegar y nos vamos a despedir de este video Y creo que otra vez cuando venga Lucía que le enseñe a Rosita porque ella no se acuerda Se quedó con la duda de ver a su abuelito, mamá Sí Sí Y aquí está la experiencia Hasta la próxima Nos vemos